Solamente una vez, amén la vida, solamente una vez y nada más. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Uniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a hacerte mi operatriz de la papiés, y al sombrarte con clavel en la gran vía, y a bañarte con vinillo de jerez. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío, las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío.